Con tanto amor me diste tú Se marchitó, me marchó y yo se perdí Pero hay Un día conmigo, vamos Hay Una vez más, vámonos Hay Hay Como Me duele Oye, baby Vaya, mamá Dale conmigo, dale conmigo, mi gente Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Ay, como la flor Tanto amor Me diste tú Se marchitó, me marchó y yo se perdí Ayúdame Pero Ay, como me duele Otra vez Ay, como me duele Ay, espejito Abrazo 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 Dale conmigo, dale conmigo Abrazo Abrazo Si vieras como duele Y yo se marchó y yo se perdí Ayúdame Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Otra vez Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Y está nuevecito Ay, como me duele 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 Gracias por ver el video.